¡Tus chingadas nalgas! ¡Qué pendeja! Para tu información mamacita, esta casa es de la edad de tu marido. ¿Qué te parece muy viejo? ¡Pero bien que te lo comes a besos! ¡Encimosa! Esta casa me trae tantos recuerdos. Aquí crecí, aquí corrí. Y ahí es donde yo ponía todos mis soldaditos.